Música ¿Qué tal chicos? Soy Camano Traciéndoles un poco más de Clash Royale Y así es, hubo trampa en la CSGS Sergic al Goblin los puso Supercell Por medio de Clash Royale investiga Lo encuentran y sancionan al que hizo Trampa, así que me encantó, ese es el resumen Ahora vamos a contar primero En donde estaban jugando y quienes eran Después, que paso, y después vamos a mostrar las batallas Digo las tres partes Para que cada uno vea la parte que le interesa ¿No les interesan las batallas? Ok, no las ven ¿Les interesan? Las ven, están al final ¿Les interesa todo? Ven todo el video Vean la parte que quieren, yo no quiero atarlos acá A que se lo tengan que fumar todo para encontrar lo que realmente quieren ver Así que, ¿qué es esto? El torneo ROW, Rest of the World Resto del Mundo, de las CSGS Quiere decir que la región Resto del Mundo Que es lo que incluye todo lo que no está incorporado En las otras siete regiones Se juntan y juegan por una plaza Por una plaza para entrar al torneo de Londres El 3 de diciembre, ¿ok? La final de este torneo fue entre Electrify El jugador de Israel Y Devansh, el jugador de India Esa fue la final El indio contra el israelita ¿Qué pasa? Se ponen a jugar Perfecto Y gana Devansh Pero con un temita Los mazos no les convencían Los jugadores top Conocen a otros jugadores top Y saben quién juega en la cuenta de quién Quién carrea a quién Y deseando AK-47 Que es un jugador top Está carriendo a Devansh Lo está carriendo Él hizo que clasifique Él está jugando Porque aparte los mazos que juega Devansh Son los que usa AK-47 No puede ser Lo conocemos Y no está jugando Él está jugando AK Esto es lo que decían ¿Qué pasa? Pierde Electrify Sale campeón y coronado El jugador de India Espectacular Ahí termina todo Y lo felicita Al jugador Como lo felicito a todo el mundo Ash con este tweet El tweet es muy buena onda Justamente dice Bueno, qué cool ver A este jugador Representar a India Realmente me gusta Partidos muy peleados Bien Electrify Pero la respuesta De Surgical Goblin Es Con carita AK-47 Como diciendo No lo jugaste Vos lo jugó AK Esto Y Clash te responde Ey, pero es un poco osado De tu parte decir esto Cuando no hay pruebas ¿No? ¿Hay realmente pruebas De que pasó esto? Es normal lo que dice O sea Acá todo el tiempo Se acusa a jugadores De que no juegan A veces juegan A veces no lo sabemos Pero se acusa porque sí Bueno, a veces dice ¿Hay pruebas reales? Y Oxolate El campeón de primera manera Dice Bueno Hay pruebas Es obvio que jugó él Lo sabemos Lo sabemos todos Jugó él Jugó AK Básicamente sabemos Que jugó él Continúa la conversación Dicen Bueno, pero esto De que usó un mazo Que suele usar AK Es muy relativo No me parece Me parece más superficial Que una prueba real Que es verdad lo que dice Ash Ash que dice Puede ser Pero traigan pruebas reales Eso es lo que está diciendo Y que termina diciendo acá Surgical Estoy trabajando en eso Working on it Estoy trabajando Estoy trabajando En encontrar las pruebas Así que Muy bien Surgical Que realmente expone Y trabaja En conseguir las pruebas Y muy bien Clash with Ash Que lo que hace es decir Pará Pará Exprenen Si lo hizo Busquen pruebas Entonces así lo podemos sancionar Pero si no No acusen Porque si no Pueden estar acusando Inocente O sea Primero la gente es inocente Busquen pruebas Y ahí está bien Ahí los apoyo Porque Surgical dice Si a vos Oxelate O a vos Surgical Los atacaran De hacer trampa Los defendería Porque pediría pruebas Está bien lo que hace Ash Es una posición muy de honor Realmente Muy respetuosa De decir Paren Antes de acusar Busquemos pruebas Así que Me gusta la actitud de Ash Pero también me gusta Que Surgical Goblin Que lo sabía Se puso a buscar pruebas Para decir Realmente lo hizo ¿Qué es lo que pasa al final? Pasa lo siguiente Supercell Continúa investigando Y finalmente Publica esto Le introducimos A nuestro campeón Del resto del mundo Electrify Le quitó el premio Al jugador de India Y después Aclara Aclara De que Este resultado Se da Porque hubo Una descalificación En el torneo Pero acá no se acaba Fíjense lo que responde después Clash Royale Dice A todos nuestros jugadores De los torneos Que son remotos O sea A distancia Quiero que sepan Que vamos a continuar Investigando Para estar seguros De que hay Integridad competitiva O sea Que no se está haciendo trampa Vamos a realmente Agarrar todo el Feed Toda la investigación Todo el review Vamos a explorar A escuchar acusaciones A investigar Y vamos a buscar Los que hagan trampa Eso dicen Encontramos que ha hecho trampa Y lo descalificamos Ahora Electrify Va a Londres Porque hubo trampa Realmente Surgical tenía razón Si bien me parece Que no consiguió Las pruebas contundentes Le abrió los ojos A Supercell Para que investigue Supercell no se quedó callado Investigó Y encontró Que efectivamente Había trampa Así que muy bien todo Realmente hay que decirlo Cuando alguien hace las cosas bien Me parece que hay que decirlo Muy bien Surgical Muy bien Ash Que pidió pruebas No es que acusemos el punto Muy bien Ash Que pidió pruebas Y muy bien Clash Royale Que lo investigó Y lo encontró Realmente estoy contento Con la situación Ver que Supercell ha comprobado Que esto sea real Estoy muy contento Que no puedan hacer trampa En un torneo Como las SGS Y me parece Brillante Así que Feliz 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 Que este torneo Del cual yo participo Como Castor Ya lo saben Sea tan serio Que realmente Supercell se haya puesto Las pilas Se ha investigado Se ha encontrado Que hubo trampa Así que Felicitaciones Electrify Te lo mereces Vas a ir a Londres Espero que te haya muy bien ahí Espero conocerte Me encantaría Y ahora chicos Si les parece Para los que les interesa A los que no Acá se acabó La anécdota Y lo que pasó Y la sanción Y todo lo que fue La sanción no la sé No sé si banearon O no banearon A los jugadores A Aka y a Demash No sé si los banearon Eso no lo sé No lo dijeron Lo que sí sé Es que Fueron Fue eliminado De la competición Y el que pasó Fue el jugador de Israel Electrify Así que A los que les interesa Ver estas cuatro partidas Pasemos a verla Bien Y esta es la primera partida Ante Demash Y Electrify Ya dijimos Demash el de arriba El jugador de India Electrify el de abajo El jugador de Israel Hasta el momento Ninguno empieza Están los dos Con cúmulo de elixir Digamos En 10 Quemándolo Porque ninguno quiere empezar Porque tenga masos baratos Me digo que caros Lo cual les conviene Llegar al doble elixir Ya lo veremos Ya van 30 segundos Ninguno bajó Una unidad Una tropa En cualquier momento Ya empieza De todos modos Vamos a ver Quien toma la iniciativa Quiero que sepan que Electrify por ejemplo Es un gran jugador De ciclados Con lo cual es raro Que esto le convenga De todos modos El montapurco está baneado No lo podría jugar Pero Le gusta por ejemplo El minero El minero tampoco Le conviene esperar De esta forma Así que hay que ver Con quien nos viene Electrify Para haber variado Haber cambiado Y no estar utilizando Un mazo barato Y de ciclado Bueno Rápidamente Devans Utilizando Su gigante Desde detrás Electrify Splitte a los Batmans Ah claro Es un mazo pesado Por eso Porque es un mazo pesado Cambio completamente La estrategia Acá nos viene con Un sabueso de lava Rápidamente asiste Con esa bruja nocturna Al gigante Que es una combinación Letal Se usa muchísimo Se van a empezar A acumular Esos murciélagos Que van a dañar Al sabueso Buen Muy buen Dragon infernal Que va a dañar Severamente a ese gigante Baja la bruja Para defender Bruja Contra bruja Descarga Para defender Buena bola de fuego Pero no es suficiente Chicos Y de esta forma Aunque hace un poco De daño Aunque hace un poco De daño Queda bastante pareja Una leve desventaja De elixir Para Electrify Vamos a ver Como continúa De momento Parece un gigante Dobles birros No recuerdo la batalla Eso que la edite Y todo Pero no la recuerdo Ahora No me acuerdo Porque me había confundido Un poco El orden De que juego En la primera La segunda La tercera Ataque rápido Dijimos que usa Minero Lo usa Es el mazo Desabueso con Minero Fíjense Golpea a la derecha Buen tronco El tronco anula Completamente el ataque Y nuevamente Por la izquierda Con esa bruja nocturna Veamos como continúa Que es lo que decía Ser Electrify Para parar esto Porque el ataque este es duro El ataque este es duro Me gustó mucho el venero Anula a la bruja Tira un dragón infernal Va a tener que poner una descarga Hubo descarga Para reiniciarlo Lo reinicia Y le da Lo reinicia Y le da al minero Que buen posicionamiento de minero Lo reinicia Le da al minero Y es daño libre Para el gigante Muy bien jugado Por Demansh En realidad sabemos que es Aca Digámosle Aca Por Aca 47 Muy bien jugado Y acá Va defendiendo con una bruja La bruja no es buena defensa Si la tiras en el momento Si venís acumulando Murcélago Si Porque para cuando llega Justamente Alza huesos al 4 Y rápidamente sale el sexto El quinto y sexto Pero cuando la tiras en el momento No Porque tardan en salir los dos primeros Bueno Tronco con esto tira la torre Está intacta la torre de Demansh Así que le pone bien jugado Porque saben que en 15 segundos No hay chance Que la de vuelta Chicos Era un gigante O lesbierros Como dijimos Lo sabíamos desde el principio Desde que vimos esa combinación de cartas Era un gigante De doblesbierros Y de esta forma Victoria para Demansh Alias Aca 47 Vamos ahora a ver La segunda batalla Ante estos dos cracks Estamos en la segunda Ojo Por ahí les choca que diga crack No son dos cracks Una cosa es que uno es un tramposo Pero son dos cracks Eso no cambia Eso me parece que se respeta Son dos cracks en definitiva Son dos jugadores Que llegan a la final de Raw Continúa Están los dos cargando elixir Nuevamente De la misma forma empezaron Los dos cargando elixir Ninguno quiere dar el primer paso Vamos a ver Quien toma la iniciativa Otra vez van a llegar A prácticamente avanzar Toda la partida La otra vez tardaron 40 segundos Esta vez Ya van más de 40 segundos Ya van 45 segundos Esto no empieza Seguramente Electrify Vuelve a elegir un mazo pesado ¿Será que Demansh repite? ¿Va a usar nuevamente Un Un mazo de Gigante de los birros? Ya nos enteramos Mientras tanto Oh 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 Electrify también puede repetir Puede ser el mazo de desagües ¿Será que los dos repiten? Y que Intentando cambiar Hacen nuevamente El mismo matchup Ya no Ya me parece que no Ya me parece que no Lo veremos en un segundo Mientras tanto Vemos que Defiende con ese mega esbirro Y viene la bruja Desde atrás No Electrify cambiaba En esta partida Fíjense Mago eléctrico Cambió completamente Es un mazo De los que le gusta más Más a él Una estructura más similar A lo que a él le gusta jugar Acá Un gigante por delante Es muy bueno Oh Esa técnica de control Me encantó Ese P.E.K.A. control Espectacular Para defender todo Y ahora lo tiene asistido Aparte por un mago eléctrico P.E.K.A. asistido Por un mago eléctrico Muy muy buen push De esta defensa Me encantó Esto es lo que tiene Los mazos de control La fortaleza Y la defensa Que te dan Estas llaves Para que pegue 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 Me encantó Dos golpazos Dejándola en 1178 Y eso es lo que es Jugar un mazo de control Espectacular Esto es un P.E.K.A. man Del control deck Algo así Bueno Nuevamente El electro P.E.K.A. También porque usa El mago eléctrico Eso Vale la pena mencionarlo Aunque me parece Que ya lo sabía Gastó el veneno Ofensivamente Con lo cual La bruja puede doler Pero sabemos que hay un P.E.K.A. El P.E.K.A. puede aguantar Bastante el daño Que venga por parte De esa bruja No desaborda No desaborda Fíjense Pero claro Tiene el doble zap La doble descarga Con la descarga Y con el mago eléctrico Muy bien jugado Pasa que el error Fue justamente Encimar Cuando encima La bruja Con la gorda Básicamente regala Regala con la descarga Y el mago eléctrico Y también va a dar un golpe En la izquierda Pero no es más tan sensible Como lo que hizo la derecha Bueno Continuamos Por la izquierda Ataca a Dave Bunch Va a tirar a un gigante O va a tirar a un minero No un gigante Tira a un gigante Para tanquear Llega a tanquear Llega a tanquear Porque se van a quedar Atrás de los esbirros Viene ese P.E.K.A. Elimina completamente Amiga esbirros Pero no va a ser suficiente Baja mago eléctrico Viene el Oh predict Oh bellísimo Bellísimo Me encantó Me encantó ese predict Que viene con la pandilla Estamos en tiempo de descuento Esta partida La tiene eléctrica cocinada La tiene eléctrica cocinada Será que tiene un veneno Para ir raspando O directamente la deja ir 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 La dejó ir Le permitió hacer un ataque Con gigante Al jugador Superior Mientras tanto Intenta eliminar El megasbirro Pero claro No Que hace No Fue un predict Para intentar Claro Le salió mal Le salió muy mal No lo consigue Básicamente Desperdicia Ese Ese minero Y ahora lo que vamos a ver Es que de a poquito De a poquito Ya la victoria La va a tener Eléctrica Porque elimina Muy bien esa horda Queda vivo El Queda vivo el P.E.K.A. Entonces se enamoran Del P.E.K.A. El veneno elimina Los esbirros Y queda limpio El daño de ese veneno Para ir uno A uno Ahora chicos Si les parece Pasemos a la tercera batalla Y si Nos encontramos En la tercera batalla Acá estamos Fíjense De mancha arriba Eléctrica para debajo Es un hundo Va a cambiar Porque siempre manda el mismo El mismo es el local Otra vez Como les gusta Aguantar el elixir A estos dos Ninguno empieza Los dos les gusta aguantar Cada el elixir Este cambia su Su forma de juego Cuando Cuando no uso Los mazos rápidos Que se acostumbran Eso si Lo noté mucho Nuevamente Bien defendido No hace demasiado daño Esos van a Traspar bastante detrás Tres golpes No dos golpes Dan dos golpes Por la izquierda Un ariete Por la derecha Esa bandilla El ariete No va a llegar a impactar Con su carga Pero si Ahí se explitean Uno le va a la torre Y el otro le va al caballero Cuando lo posicionas en el medio El caballero pasa siempre eso No es suerte Siempre pasa lo mismo Lo posicionas en el medio Y un bárbaro va a venir a vos El otro bárbaro va a ir a la torre Pero no llega a impactar Es tu decisión Como lo quieres hacer Realmente Pero eso es lo que pasa siempre En cada uno De los ataques Que se defiende con caballero Por la derecha El minero que raspa Que te raspa Pero la cosa va bastante pareja Que puede tener arriba Abajo Veamos que tiene Bueno lo de abajo Es una clase de control Lo de arriba Podría llegar a tener El de abajo incluso Un minero Un barril Lo podría tener Arriba de Bansh Lo que está usando Es un trío de mosquetera Seguramente Se ve Que es o trío O peca Una de dos O trío o peca Podría tener cualquiera De las dos Depende Si desea utilizar Más ataque O más control Y se va a definir Con la próxima carta Que muestre Aunque no sea Su carta cara Se va a definir ahí No tiene trío Tiene trío Si en realidad Es lo que me imaginaba Pero Por las dudas Tire la otra posición Si no Si 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 no Iba a decir Cañón puede ser Pero no Cañón no No me gusta Porque no hay bandida Si no me gustaría Con el cañón Pero no hay bandida No me gusta Justamente esa arquitectura Vos le cambiaste Esa horda No se Le pones una bandida Y tenés un muy lindo ataque Si tuvieras un cañón Pero no es el caso Es el mazo clásico Este que utiliza Bridgepump En conjunto Con trío de mosqueteras Chicos Y fíjense la defensa Y fíjense la defensa Muy bien Esta es la más pelea De todas Me parece En las otras dos Hubo dominio De alguna de ambas partes Esta es la más peleada De todas Vamos a ver Demasiado nuevamente Con su ariete Por la izquierda Tengo un vinero Para hacer Un poquito De cheat damage O sea Daño gradual Daño a poquito El vinero anticipado Me gusta el vinero educado Pero acá Puede sorprender Puede sorprender Con la curación Que es una característica De AK47 Este mazo De estilo con curación Que es una característica De AK47 Por eso me imaginé Que le iba a tener Bueno Tampoco me voy a hacer Los tardamos Cuando yo las partidas Ya las había visto Ya Está bien Pasa que las vi Y no las recordaba Las agite hace un rato ya Pero bueno Si es una característica Igual que tiene el jugador De usar curación Que está muy fuera de meta La sigue utilizando Y mientras tanto Presión por la izquierda Y esto va a dar Mucho resultado Esto va a dar Mucho resultado Y no va a ser suficiente Esa Esa torre infernal Empieza a ganar a la izquierda Tiene que gastar un vinero El vinero No consigue defender Porque el vinero adversario También viene contra la torre Acompaña con una horda Curación mágica A nivel dios Que va a hacer muchísimo daño Le pone bien jugado Porque sabe que es partida Sabe que es partida Si bien le quedan 366 Hay un vinero En la mano de Demar Así que no se puede parar Nada más conseguir un vinero Y una descarga La tiene Fíjense Bueno no La hace dura La hace dura Baja un trío La hace dura Va a defender Viene el vinero que habíamos dicho El vinero va a empezar a pegar No hubo predict Pega que te pega Pega que te pega La descarga que también dijimos Quedó muy reducida en daño Pega Y Devansh se hace El 2 a 1 Por encima de Electrify Bueno La cuarta Vamos Acá estamos en la cuarta La cuarta 2 a 1 Gana Devansh Acá 47 Continúa Fíjense 2 minutos 47 Están cargando el Ixer A ver si alguno empieza Desde el minuto 0 No Nuevamente caman un poco Esta vez si Igual inician bastante temprano Inician bastante temprano Pandilla contra pandilla Y va a sufrir un poquito de daño Pero es insignificante El jugador superior Oh Muy lindo el vinero Muy lindo O sea no llegó a tiempo Pero le di a la buena La idea de que tanque No llega Tira descarga para reiniciar Pero es tarde Igual agarró Los Agarró los Esderos Así que no está mal La netorre Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Bien jugado Electrify Me gustó Ahora En el Ixer Van parecidos Van muy similares Esa lápida defensiva Va a ser lápida por mago Básicamente queda así Lápida por mago Fíjense Porque muere el mago Pero a la lápida le queda Medio golpe de vida Medio cuarto de De higuito de vida Y ya desde atrás Está acumulando Un ataque Demash Fíjense Ya desde atrás Está acumulando un ataque ¿Por qué bajó esa lápida? Claro Sabe que en rotación No va a tener una lápida Porque bajó Esa teca no esa lápida Porque sabe que en rotación No va a tener una lápida Sin embargo Hay un dragón infernal Que se lo va a comer completamente Así que fueron mucho elixir Desperdiciado Por parte del jugador inferior De Electrify No le va a costar nada Defender más allá de la descarga No le va a costar nada Le queda vivo El dragón infernal Lo cual es importante Le eliminan El sagueso Pero el push continúa Continúa porque quedó Justamente vivo El dragón infernal Entonces ¿Qué pasa? Termina limpio El minero El minero No hace tanto daño Pero si lo defendes Si lo dejas Hace bastante daño Ese daño chip De gradual Se vuelve Bastante mayor Continúa la partida Ya le hay ventaja Para Demange Veamos si la consigue Sacar adelante Electrify O no De todos modos Sabemos el resultado final ¿No? Ya lo sabemos Lo dijimos debido al salseo Que pasó A este problemita Bueno Cambia de línea Un cambio rotundo De línea Y Demange dice ¿Vos me cambias de línea? Yo te voy por la misma El tema es que tiene lápida Tiene pandilla Tiene dragón infernal Tiene muchos recursos Para eliminar Y tiene justamente La descarga Para eliminar los murciélagos Si es que quiere defender con eso Así que realmente Ven ahí está Justamente Los murciélagos Lo que dijimos recién Intentó tanquear con el minero No lo consigue del todo bien Como vemos No lo consigue del todo bien Va a dar una lápida Se va a demorar mucho Matar los esqueletos Y básicamente chicos No hizo mucho A la izquierda No pudo Se le complicó ¿Esto va a hacer un poquito de daño? O ni siquiera O ni siquiera No, ni siquiera Y por la derecha No para de sufrir Por la derecha No para de sufrir Estos Dijimos Tiro de mosqueteras Abuelo es lo que dijimos Que utilizaba este jugador Continúa Ahí viene el mago eléctrico 519 de la torre derecha De Electrify Y se complica mucho Dos masos característicos Abuelo Y trío con curación Dos masos característicos Del jugador AK-47 Bueno Raspa que te raspa No lo va a conseguir Y finalmente Con 455 Y en tiempo de descuento Me atrevo a decir Que esto del resultado Fue 3-1 Si fue 3-1 Acá parecía que Electrify De hecho se había despedido Iba a jugar El limitación al mañana Se había despedido Es más Están durmiendo O sea Se habrán pegado Se habrán enterado Porque debe estar durmiendo Es un tema ese Por ahí se desperta Y dice What the fuck La mejor noticia de su vida La mejor noticia de su vida Así que chicos De esta forma Se termina llevando la partida 3-1 Pero como sabemos Hizo trampa Y pasó todo lo que dijimos Así que chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao ¡Suscríbete al canal!